hola deliciosos bienvenidos a mi canal mi nombre es dana y el día de hoy me encuentro ubicada en victoria british colombia y estando aquí en victoria la verdad es que quiero presentarles mi hogar es hermoso este vino aunque el día de hoy está haciendo mucho aire pero bueno las cosas buenas y las cosas malas de aquí de victoria ahorita estoy caminando como si fuéramos cuates así que discúlpenme si me llego ya saben ahorita ahora este vídeo me siento muy libre y es mi canal así que les voy a estar platicando y contando todo lo que se me ocurra en la mente empezamos con el empress este es uno de los primeros hoteles de aquí de victoria y de hecho el mismo arquitecto de ese hotel fue el que construyó este es el palacio legislativo entonces hicieron un concurso y dicen porque este realmente un chavo muy joven el que lo diseñó que fue su tío quien realmente hizo los planos y a los los dos para el concurso y obviamente ganó el concurso pero obviamente en el pasado pues no había mucha gente pues muy técnica entonces como que decían que era un concurso un poco fácil de ganar aunque la verdad le quedó bastante bien y ese edificio terminó costando tres veces más de el presupuesto deseado pero bueno entonces empezó ese todo este puente que viene aquí antes había era un puente o sea ese ese hotel fue construido en un lago entonces solamente había aquí como un puente clic clic y había un lago pero todo eso aparte también dicen y no dicen de hecho si existen ya los encontré hay una página de hecho un día a día no es si quieren que vayamos a explorar comenten allá abajo por cierto denle like al vídeo y no sé espero que les guste que les platique un poco sobre mi ciudad pero dicen que allá abajo hay túneles porque pues era para que antes del día de hecho estos túneles hasta dicen que están conectados kilómetros y kilómetros a distancia por lo que yo recuerdo esas campanas creo que fueron un regalo hacia victoria por alguna celebración y atrás de ahí tenemos lo que es el museo de victoria que también es muy bonito y tienen uno que que se llaman un ghost town y un ghost town significa un ghost town es una ciudad de fantasmas pero no sé si es una ciudad de fantasmas sino es como antes se vivía de hecho vamos a chismorrer acá abajo también quiero que vean estas fotografías de antes como era antes y vean como dice ahí welcome to victoria bienvenidos a victoria porque está eso ahí porque aquí es un puerto también y ven este ferry es uno de los ferries que te lleva a Seattle y allá atrás vienen muchos cruceros que paran de aquí y que se van a alaska y no sé qué pero bueno por eso aquí hay mucha circulación de muchos turistas pero bueno ven aquí como era antes entonces imagínense vivir aquí era cuando ya venían como establecerlo aquí hubo mucho tratado comercial y también lo más importante de aquí hubo una era del oro ya ven que hubo un momento en que le llaman el gold rush y mucha gente venía para el sueño de antes que era venir a encontrar oro pues sí de hecho hasta aquí también hemos encontrado orito pero bueno por ejemplo en mi sitio como ustedes saben yo me dedico a construcción y en el sitio donde yo estoy uno de los chicos uno de los excavadores trajo su pan que son como unas cositas para sacar oro y dijo después de un ratito si sacó como alguna cosita pero tienes que estar horas y horas y horas para sacar un polvito entonces no vale la pena pero aquí tienen como un pequeño mercado esto lo tienen más bien en verano y es mucho más grande pero yo no sé por qué no mucho hasta sé que eran pequeños traceritos con pequeñas donas no sé por qué y aquí está el señor de los anillos este señor fíjense que hay unos unos anillos que me encantan demasiado que son de de pluma ustedes saben que bueno no sé mis mejores amigos saben que yo tenía una cosa con plumas y todavía los tiene ok me tengo que venir a comprar voy a tener que hacer contacto que que me había tenido y se le rompió la plumita y le regalé unos iguales a mis mejores amigas que yo creo que ya seguramente los perdieron pero para mí significan demasiado pero bueno vamos a hacer rápido este vídeo no les quiero alborotar con tanto de lo que pueden encontrar en victoria cosas malas de victoria vamos a hablar ahora de lo malo porque creo que esto es demasiado bonito algo malo de victoria es el ruido de los cruceros eso es bonito eso es bonito y también venados aquí luego puedes ver venados pasar y bueno qué es lo y de hecho te había un cúgar es que no sé qué es un cúgar en español disculpenme soy medio mensa en esto pero había un cúgar en la mañana ayer por donde yo vivo pero bueno dana no te distraigas prometido y cumplido este por cierto esas limonadas de ahí son súper refrescantes y la verdad están muy ricas no compraría porque ahorita en mi coche yo me puse también una drink de limonada entonces es igual de la pena estar ahora no gasto mucho mi dinero pero bueno qué más que me estaba diciendo finalmente tengo mis amigas que me dicen dana concéntrate y de esto hablabas ahora no tengo nadie pero cosas malas de victoria así las cosas malas de victoria aquí es muy caro una renta te sale mínimo por un cuarto compartido unos mil dólares un cuarto compartido también estamos hablando cerca de downtown que es esto otra cosa mala que podría decir a lo mejor de victoria es que es muy pequeño entonces yo sé que esto se ve hermoso se ve muy bonito y bueno es que también depende tu estilo de vida yo por eso creo que para mí victoria es mi paraíso porque tienes como este pequeño lugar o sea no es pequeño si es como un downtown normal un downtown de muy buen tamaño pero pequeño porque yo vengo de la ciudad de méxico entonces ustedes saben que ahí en el zócalo son mares y satélite y cotitlán y bueno entonces son como que es muy extenso aquí la verdad es que aún tan es pequeño pero me gusta mucho porque porque después de la ciudad tienes montañas tienes bosques tienes lagos y también lagos súper cristalinos esa puerta de ahí esa puerta únicamente la puede abrir la reina y la última vez que se abrió no sé cuando fue y fue creo que ni siquiera la reina fue como el a alguien con una imagen que les gustaba para mí también los fines de semana te dan unos cursos gratis y aquí está el parámetro entonces puedes ir a entrar a ver los servicios no somos la razón de tu desculpas de la infelicidad bueno es que ya saben que el por ser está bien contra el tren viernes está ahora en estos momentos amados de Justin Trudeau y la verdad es que sí porque a la gente no le queda muy bien Justin Trudeau es muy con... bueno lo que pasa es que ese chavo pues la verdad es que híjole mis audífonos se desconectaron y se conectaron no sé si me están escuchando igual pero la verdad es que este chavito pues es un niño de hijo de mami y papi y la verdad también ha empezado a y hace puras políticas que no tienen razón de ser y está haciendo tratados para... está haciendo muchas cosas malos creo y la verdad honestamente a mí no me gusta seguir la política y no quiero hablar de política porque me gusta hablar de cosas positivas siempre y siento que por eso no sé quiero hacerles este vídeo para los que tengan pensado venir a Victoria qué es lo que se van a encontrar se van a encontrar pues este tipo de vida venía así los fines de semana él ahorita necesitan mucha gente pero les voy a ser muy honesta ahorita estamos en junio de 2023 y hace como unos meses atrás o sea yo empecé a trabajar en construcción de nuevo y empecé a ver de repente muchos mexicanos y muchos mexicanos y de hecho mi sitio la mayoría son mexicanos los que trabajan ahí entonces y no hablan tampoco inglés entonces varios de ustedes que tienen ganas de venir por ejemplo aquí a canadá y pero les tienen miedo al inglés pues honestamente aquí estoy yo hola pues honestamente yo les digo que por lo que yo he visto ellos no hablan inglés y aún así están en el sitio de construcción que para serles honestas de hecho aquí para que me vean para serles honestas no sé si es bueno o malo yo diría que yo diría que y perdón también disculpa me aún no sé con carita de voz pero por eso no estoy bien que me escriba y de hecho pensaba hacer este vídeo como un podcast pero yo sabía que me iba a distraer y si quiero hablarles de cosas muy muy bonitas pero si lo tengo esta vez si lo voy a empezar a escribir y cuando lo escriba y tengo el mejor audio yo también se los voy a dedicar porque si lo hace un podcast pero no traje mis audífonos que les he pasado también si ven el vídeo pasado hicimos un vídeo con con esta yo iba a decir angélica que se llama andrea que es una de mis mejores amigas por cierto y otra cosa si llegan a venir aquí a victoria vayan a ese lugar naranja la comida yo le pondría un 8 de 10 pero está barata entonces creo que les conviene y aparte de que está barata tienen una hermosa vista al ferro no es cierto tienen una hermosa vista al océano también allá detrás está el delta el suelo de luz pero este fue el primer de hecho lugar que fui cuando llegué aquí a victoria la primera vez y que creen la primera vez que viene victoria no me gustó porque el clima era muy diferente el clima era es que me voy a regresar porque quiero hacerme las uñas si nada más vienes acá para platicarles por cierto hasta allá hay uno que se llama Fishermans tienen que ir a Fishermans cuando vengan aquí a canadá también entonces lo dejé para otro vídeo y este ya se me olvidaba si me voy a hacer las uñas ahorita entonces nada más vine aquí para la verdad chismear y a regalarles este vídeo porque yo sé que a lo mejor varios de ustedes siempre he tenido el sueño y el deseo de estar aquí en canadá pero creo que es bueno visualizarte visualizar ese tipo de cosas porque te va a dar la idea de que es posible de cómo es y parte de que algo sea posible es que primero lo tienes que ver luego lo imaginas porque ahorita está de sus cerebros están captando estas imágenes y están viendo cómo estamos viviendo cómo vive la gente aquí y cómo es si tú vinieras a Victoria a King Canada que es estar día a día así o sea y quiero que experimenten eso porque eso les va a hacer a ustedes cuestionarse eso se puede hacer y simplemente con que te lo cuestiones y la respuesta es lo más importante la respuesta es lo más importante ¿tú crees o sea que esto es posible? y si tú dices que sí chicos esto es posible yo también pensé que era una irrealidad y aquí en serio día con día les hago un vídeo de cómo yo me he sentido aquí y también quiero empezar a entrevistar a gente inmigrante que ha venido de otros países y que por fin están aquí y cuál es su sensación les gusta o no les gusta porque quieran o no el simbolismo y la calidad de vida claro es muy tranquila es mucho mejor pero también tiene sus cosas Canadá no es perfecto hay corrupción también en Vancouver ya están por ejemplo empezando a ver noticias de que mucha gente ya están metiéndose a los coches haitadas pero se están violando estas cosas muy extrañas o muchos casos de sobredosis que eso es porque ya lo entiendo cómo la gente aquí puede estar cómo la gente aquí puede estar en serio permitiendo que no hay drogadicción o simplemente están pensando en eso de que eres un suicidado y aparte eso pasó hace como dos semanas tres personas fallecieron por sobredosis y de hecho la semana pasada no esta semana uno de mis compañeros de trabajo uno de mis amigos también él cree que falleció eso entonces estoy súper loco porque bueno estos otros temas que hablaremos de porque mis teorías de porque yo siento que la gente aquí hola que lindo hijo de porque la gente aquí pues como que esas cosas pero bueno espero les haya gustado mucho el video los quiero mucho si eres nuevo en el canal no olvides suscribirte porque hago videos bien random la verdad por un poquito sobre mi vida en Canadá o por cierto si quieren helado les cuesta 5 dólares canadienses y bueno espero les haya gustado mucho y los quiero mucho siguen soñando y pregúntense siempre cosas porque eso es lo que abre a muchas posibilidades los quiero adiós